Pero iniciamos con los detalles que se conocen de la instalación de una carga explosiva en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Se conoció un video del momento en el que un hombre deja el paquete debajo de una camioneta. Nos vamos con David Quintero. David, ¿qué fue lo que sucedió y cómo se encuentra el sector después de esta detonación controlada que hicieron las autoridades? Alejandra, buenas tardes, televidentes, buenas tardes. Mire, los saludos de la Carrera 26 con calle 39. Aquí en horas de la tarde ayer se hubieron horas de angustia, de zozobra por cuenta de lo que usted estaba diciendo. Un artefacto explosivo que ustedes a continuación van a ver en un video que se conoció. Un hombre que estaba exactamente en esa esquina de allá arroja el artefacto explosivo debajo de una camioneta de un firmante de paz cuando justamente se desplazaba. Para que ustedes lo entiendan y tengan claridad, este recuadro negro que ustedes están viendo de fondo fue el punto exacto donde cayó el artefacto explosivo cuando se estaba desplazando entonces el firmante de paz. Fueron horas de zozobra, por supuesto. Aquí llegaron las autoridades para poder adelantar las labores de detonación controlada. Aquí en horas de la tarde y de la noche subo, por supuesto, mi compañero Juan Carlos Pardo, quien le hizo seguimiento a toda esta situación y nos preparó el siguiente informe. Este es el momento en el que un hombre que porta un morral se acerca a la camioneta blanca aprovechando que se encontraba detenida. Se descuelga la maleta y se agacha para dejarla justo debajo del vehículo. Luego el hombre sale corriendo. El conductor del vehículo que se encuentra justo atrás observa lo que sucede e intenta dar reversa, pero se queda allí. Llama la atención de las autoridades que pese a que la primera camioneta ya podía avanzar, no lo hizo sino hasta 14 segundos después y que la otra camioneta que alcanzó a dar reversa no intentó tomar hacia la izquierda o hacia la derecha teniendo el espacio para hacerlo. Minutos después llegó el grupo antiexplosivos de la policía y acordonó el lugar. Este fue el artefacto explosivo puesto debajo de la camioneta y que gracias a una maniobra del robot de antiexplosivos se pudo determinar que sí tenía una carga que en cualquier momento podía detonar. Minutos más tarde, hombres de antiexplosivos de la policía pusieron varias bolsas de arena alrededor de la caja para reducir el impacto ante una posible explosión y utilizando una bomba de agua se intentó infructuosamente un estallido controlado del artefacto. El comandante de la policía de Bogotá, el general José Daniel Baldrón, explicó la situación. Dentro de la maleta hay una caja metálica, nuestro robot al analizar verifica que hay un elemento explosivo del cual no podemos ver la característica, al parecer es una granada y otros elementos. Los expertos antiexplosivos ya tenían la certeza de que se trataba de una carga explosiva y le lanzaron una nueva contracarga de agua para causar el estallido controlado y se logró. La carga estalló lo que causó un fuerte estruendo en el sector de Teusaquillo. Según las autoridades, la camioneta a la que le pusieron el artefacto es de la Unidad Nacional de Protección adscrita al firmante de paz con las FARC, Gabriel Ángel. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que varias entidades del distrito iniciaron sus labores en el sector. Uniformados del ejército apoyaron la seguridad en el sector donde el artefacto explosivo estalló de manera controlada. Miren, lo que ustedes están viendo de fondo en las pantallas de Noticias Caracol son las bolsas en las partes de las ventanas que fueron parte de las afectaciones que se produjeron justamente con las dos detonaciones que hay aquí en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo. Hay que decir que toda la zona en este momento está siendo recuperada, están recuperándose entonces los vidrios hacia presencia de la Defensoría, el IDIGER. Pero nosotros, por supuesto, en Noticias Caracol estamos del lado de la gente y hablamos con los vecinos, con los más afectados, quienes cuentan los momentos angustiantes de estas dos detonaciones. Escuchemos. Todavía hay esa expectativa, esa angustia, puesto que usted sabe que aquí hay sedes políticas, ¿no? Todavía si usted quiera y por ende ojalá pues se tomaran medidas al respecto, ¿no? De control y vigilancia más específicas, más contundentes, porque por acá pues desafortunadamente va a incrementar la inseguridad. Escuchemos esta cifra. En total, según el IDIGER, fueron 59 viviendas que están siendo en este momento evaluadas justamente por la afectación. 26 de ellas fueron directamente afectadas por estas dos detonaciones frente a esto, frente a los hechos, frente a las afectaciones que se vivieron en esta zona. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que, por supuesto, se va a hacer una recuperación y una ayuda para todas las viviendas y, por supuesto, el comercio de esta zona. Estamos valorando los daños en las casas aledañas. Se calcula entre 16 y 18 casas afectadas en los ventanales. Ya está IDIGER aquí presente, va a hacer el censo y va a hacer, digamos, el trabajo para poder proteger esos ventanales durante la noche y mañana hacer el reemplazo con el IDIGER y el censo eventualmente de apoyos y de ayudas.